La Dayana era una niña muy especial en el sentido de que era una niña tranquila. Dayana Navarro era una niña muy atenta y entregada a su familia. Era una niña que le gustaba ayudarme en todo y era una niña que se conformaba con lo que uno le pudiera brindar. Era una niña cariñosa, tierna. En Sahagún, Córdoba, creció junto a su mamá y su padrastro. Yo la conocí como una niña muy respetuosa, muy agradable. A ella le gustaban hacer muchas cositas, actividades y todo eso. Yo en el colegio era una niña bastante respetuosa, juiciosa. Dayana era la mayor de tres hermanos, alegre y con un enorme instinto maternal. Ella adoraba a su hermano, incluso al más pequeñito siempre le decía que ella era la mamá. Pero además de ayudar a cuidar a sus hermanos, era la confidente perfecta de su mamá. Dayana era más que mi hija, era mi amiga, mi confidente, mi compañera. Yo la tuve a ella a los 17 años y crecimos, ella creció rapidito así. Y siempre nos veía, muchas personas decíamos que no éramos mamá e hija. Incluso en su colegio era una de las estudiantes más sobresalientes. Gyrlesa Torres era una de sus mejores amigas, así la recuerda. Ella era una de las mejores del salón. Siempre la llamaban para irse a la bandera. Era una de las mejores estudiantes de la clase de 0. Michelle Mejía también compartió años de estudio con Dayana. Era una niña muy alegre, que más que todo inspiraba a Paz por su tono de hablar. Ella era una persona que hablaba muy despacio. También era muy risueña, carismática. Eran días buenos para la familia Soto Navarro en Sahagún, Córdoba. Tierra cálida donde se respira Caribe y el sabor del porro y el fandango se sienten en sus calles. Lejos estaban de imaginarse que la llegada de la pandemia en el año 2020 transformaría sus vidas para siempre. Yo digo que todo fue como que en el momento de la pandemia, porque ahí fue donde nos cambió la vida a todos. Se metió la pandemia y ya a mí me dio muy duro, porque he tenido que pagar arriendo y todo eso. Nos tuvimos que ir de aquí de Sahagún a una vereda, porque aquí estaba todo más difícil, ya nos estaba yendo mejor. Justo antes de la pandemia, Dayana recibió un regalo. Le convenció a mi papá que le comprara el celular. Mi papá le compró el celular nuevo, pero ya un tiempito después, porque compartíamos el mismo celular. ¿Y ustedes como papás aceptaron ese regalo, que ella tuviera un celular? Sí, nosotros aceptamos que lo hagan, pero sí le dijimos que estuviera pendiente los estudios y el celular. El confinamiento y estar lejos de sus amigos provocaron que Dayana terminara refugiándose en su celular. ¿En qué momento siente usted que comenzó toda esta situación? Mi esposo sí me decía que el pendiente que Dayana se está durmiendo muy tarde con el celular, porque siempre cuando se acostaba ella veía que escondía el celular. No metía bajamos nada y se hacía la dormida. Y yo un día me dijo y yo me la pillé en el cuento. ¿Cuándo el tema del celular empieza a convertirse en un problema entre ustedes? En el momento que me di cuenta de que ella estaba mandando las guías vacías. ¿Qué cambio notó usted en ella con todo este tema del celular? En esos últimos tiempos pasaba mucho en el celular chateando, pero yo nunca le vi como que juego, como que solo la veía chatear. ¿Y sabía con quién chateaba ella? Me decía que con sus amigas, ella tenía un noviecito que tenía tres meses de tener ese novio. Los días siguientes no fueron distintos. Dayana no mostraba mejoría en sus estudios. ¿Qué pasó ese día, ese 7 de septiembre? ¿Qué pasó? Yo le llamé la atención, le dije, Dayana, ¿tú por qué me haces esto, Dayana? Si tú siempre has sido juiciosa en el colegio, ¿qué te pasa, Dayana? Y yo me puse a llorar y le dije, Dayana, ¿tú por qué me haces esto? Yo le di esta palabra fuerte a ella y ella me dijo que esa palabra le dolió, porque no lo voy a negar. Ella dice que le dolió cuando yo le dije que yo, ¿por qué me decepcionaba de esa manera? La mamá le quitó el celular de ella, que era propio de ella, y en eso se sintió mal ella bastante. Ese fue el día que yo la corregí y le dije que le iba a quitar el celular, y le quité el celular esa noche. La decisión de Kelly de quitarle el celular a su hija generó en Dayana una reacción silenciosa.